Hoy en Salud Integral hablaremos de las secuelas que dejó el COVID. El EPOC y el EFISEMA tienen cura. Y un testimonio de desnivel de cadera. El EPOC y el EFISEMA Y es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, entre comillas. No acostumbrar, sino trabajar a favor de los síntomas. Bendito Dios, estas nuevas cepas, por muchas razones, han sido, pues se puede decir, menos patógenas. O sea, ¿qué quiere decir? Que han causado síntomas menos severos. O sea, que muchas veces parece que es una simple gripa, o una gripa fuertecita, pero no llega a los grados que hubo de afectación a diversas partes del cuerpo tan fuertes que, pues, causó muchísimas pérdidas humanas. Entonces, ya nos dimos cuenta que el COVID-19 es una infección que se transmite de vías respiratorias. Más sin embargo, no solamente afecta a vías respiratorias, afecta a todo el cuerpo. Pero sobre todo, aquí vamos a ver algo que afecta al COVID-19. Temos aquí la imagen, el endotelio capilar. ¿Ok? Eso es lo que le está afectando muchísimo. Y lo que afectaba también el COVID es lo que es producción de citoquinas. Aquí tenemos el nombrecito ese medio raro. En pantalla, citoquinas. Es uno de tantos, de hecho hay muchas citoquinas, con nombres todavía más raros, no se los voy a decir, no tiene caso, de los eicosanoides proinflamatorios. Aquí tenemos también el nombrecito este, eicosanoide proinflamatorio. Hay eicosanoides antiinflamatorios y proinflamatorios en el cuerpo. Y tiene que haber un equilibrio entre ambos. Pero muchas formas, muchos hábitos del paciente hace que se produzcan muchas más citoquinas. Y esas citoquinas es las que producieron, a final de cuentas, la formación de microcoágulos en el cuerpo. Y que fue por eso que el paciente se llenaba de microcoágulos, sobre todo en los pulmones. Entonces, no podía respirar, bajaba su oxigenación del cuerpo y lo entubaban. No sé por qué lo entubaban, porque el problema no era por ahí, pero en fin, así lo hacían. Y a final de cuentas, fallecían. Ok, entonces, pero aquí lo que tenemos, eso ya es historia pasada. Todavía puede haber pacientes que tengan problemas de ese tipo. En algunos casos, pero es ya muy raro, bendito Dios. Lo que sí es que hemos tenido pacientes que, tanto los dedos, las palmas de las manos, los dedos de las manos, y los pies, los dedos de los pies, hay algo que se llama acrocianosis. ¿Qué quiere decir esto? Cianosis es una falta de irrigación a un tejido. No es un infarto, es decir, completamente la muerte de un tejido, pero es como que le falta suficiente sangre que llegue, suficiente oxigenación que le llegue, tanto a los dedos de las manos, las manos, dedos de los pies. Y entonces, ¿qué sucede? Que el paciente se va poniendo morado, o sea, ok. Y acro quiere decir extremidad, acrocianosis, o sea, que se puede decir coloración morada o azulada en extremidades. Y simplemente el paciente se para y se pone, se empiezan a poner sus pies morados y sus manos moradas. Entonces, es un síntoma tardío del COVID. ¿Y por qué le da a esos pacientes? Porque se dañaron mucho, la imagen la tenemos otra vez de buena, me da cuenta aquí, el endotelio y los capilares. Tantas citoquinas, tantos procesos inflamatorios internos hizo que se dañaran esos endotelios capilares. Y al final de cuentas el paciente pues sufre de dolores, puede sufrir de adormecimientos, puede sufrir de punzadas, de calambres, o simplemente de la coloración, así. Si el paciente se acuesta, como que otra vez vuelve todo a la normalidad, entre comillas, pero está dañado. ¿Cómo poder remediar esos síntomas tardíos de COVID? Que también dentro de esos síntomas se incluye la fatiga. La fatiga al caminar, al subir una escalerita o algunos peldaños de alguna escalera, al caminar ya no digamos un kilómetro, no, una o dos cuadras, me falta el aire, ¿ok? O también algo que le dicen, ah, que tengo fibromialgia. No exactamente fibromialgia, pero se parece mucho. Me duele todo el cuerpo, me levanto y me duele todo, 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 como si yo tuviera dengue. Y no tengo síntomas de dengue, o sea, no hay temperatura, en fin. Pero todos esos son síntomas tardíos de COVID. ¿Cómo poder remediar esos síntomas tardíos de COVID? Con oxigenación a alta dosis. O sea, no es poner nada más un tanquecito de oxígeno, no, eso no va a servir para nada. Hay que poner ozonoterapia, que al final de cuentas el ozono es oxígeno activo. Y por otro lado también podemos tener cámara hiperbárica, que es oxígeno, pero en presiones, que es como si estuviera respirando oxígeno puro, a 10 o 12 metros bajo el nivel del mar. A esa presión es la que se ponemos, a veces ponemos más presión en la cámara hiperbárica, dependiendo del problema. Pero esa es la presión, como si usted tuviera, imagínese, si usted está en una alberca y baja apenas al fondo de la alberca, pues son metro y medio, más o menos. Y ya siente usted presión al bajar, a recoger algo en el fondo de la alberca. Imagínese usted, no metro y medio, sino 12 metros, esa es la presión que ese oxígeno está entrando y que va haciendo una estimulación al cuerpo para que el propio cuerpo repare esos endotelios que fueron dañados por el proceso inflamatorio que el virus ocasionó. Y obviamente había gente que traía ya su propio proceso inflamatorio silencioso, gente con hipertensión, con diabetes, con sobrepeso, llena de toxinas y demás. Y esas son las que más mal les fue, los que muy rápidamente fallecieron. Entonces, o gente que le pusieron la vacuna y tenía mucho proceso inflamatorio, igual hay gente que no le fue bien con la vacuna. Fue el mínimo, pero a algunas gentes así les pasó. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para revertir esos síntomas de COVID? Ya sé, ya sé, dolores, coloración azulada de las piernas o de las manos, fatiga, hay que ponerse ozonoterapia o cámara hiperbárica. Obviamente, todo eso se hace aquí en esta clínica, lo hacemos y también hacemos lo que es el ozono sanguíneo con luz ultravioleta o el ozono sanguíneo simplemente con vitamina C. Y todo eso va ayudando a que en pocas semanas ese paciente se levante de su cama, de un asiento, ya no le duela nada o le duela mínimo. O que también no tenga coloración azulada. O que también pueda caminar 10, 12 cuadras sin fatigarse. Todo eso se puede hacer, si hay manera de recuperación de esos síntomas tardíos de COVID, simplemente hay que hacerlo con constancia y con paciencia y en 8, 12 semanas máximo el paciente está súper, pero súper bien. Hasta aquí esta cápsula de salud integral. La estabilidad de los pacientes depende no únicamente de la salud física. La inclusión de tratamientos complementarios es la unión de la medicina convencional y la medicina alternativa. Con más de 30 años de experiencia y más de 20 terapias como acupuntura, quiropraxia, cama hiperbárica, yosonoterapia, el Dr. Giteras te ayuda a recuperar tu salud. Para mayores informes, comunícate al 981 15 491 12 o 981 12 047 15. La alimentación es la clave de una buena salud. Aprende a comer más saludable con la guía nutricional antiinflamatoria del Dr. Giteras. Es completamente gratis. Si quieres conocerla, envíe un mail a giteras59.com Amigos, estamos en un segmento más aquí de salud integral. Y bueno, dentro de toda la amplia gama de padecimientos que nos llegan a esta clínica, pues nos llega enfermedades respiratorias. Y bueno, hemos de decir que, bendito Dios, les va muy bien a todos los pacientes con esas enfermedades. Pero sobre todo hay una que para mí, pues era, cuando la empecé a tratar, pues la trataba hasta como cierta inseguridad, pues porque cuando estás en la Facultad de Medicina, te dicen que el EPOC, o la EPOC debería de ser más bien, la EPOC, la enfermedad, aquí lo dicen en la pantalla, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ok? Y eso engloba a muchas enfermedades. Pero te decían que, pues no tenían remedio. O sea, que podías mejorarle algo al paciente, pero que nunca se le iba a quitar, o que podía respirar libremente, sino que siempre iba a tener que estar, pues con tratamiento, con inhaladores, inhaladores, y casi siempre los inhaladores venían con, pues con algún corticoide, cortisona y demás. Y bueno, así tienes tu mente, pues porque así estás enseñado, así te educaron, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a tratar esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que hay muchas variantes, pues así empecé. Pero, oh, mi sorpresa, cuando dábamos bien, bien con el medicamento, o los medicamentos homeopáticos y herbolarios que pudieran funcionarle, el paciente mejoraba de una manera que en 15 días, máximo un mes, híjole, respiraba súper mejor y no tenía todos estos problemas. Ahí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la fibrosis pulmonar, ¿no? Quiere decir que dentro de todos los conductos respiratorios va a haber tejidos que se van fibrosando, se van endureciendo y obviamente no permite que pase bien el aire. Esa es una. Pero otra de las más complicadas es el emfisema pulmonar. Y el emfisema pulmonar quiere decir que, aquí tenemos imagen del emfisema pulmonar, de que la entradita del alveolo pulmonar se inflama tanto que logra que entre el aire, el aire que respiramos, con el oxígeno y todos los demás compuestos que lleva ese aire, pero al momento de querer sacarlo, está tan inflamada esa entradita que impide que salga por completo. Entonces se van quedando muchos remanentes de aire ahí. De hecho, cuando usted escucha a una persona que tiene emfisema, se oye... como si estuviera dándole vueltas a un saquito con arroz. Así se oye el emfisema. Y bueno, pues esos pacientes, pues tienen una calidad de vida muy baja, pues el corazón sufre porque no tiene suficiente oxígeno. Porque sí es cierto, entra el aire y deja el oxígeno y debe de salir ese aire, pero ya no contacto de oxígeno, sino con bióxido de carbono para afuera. Y entra la siguiente respirada, pues más aire, nuevo oxígeno, y sale nuevo bióxido de carbono. Y así nos lastramos, pues las 24 horas del día. Todos los días. Para que usted pueda sacar todos los desechos, sobre todo el óxido de carbono, y que entre oxígeno. Bueno, en esos pacientes, esa entradita, pues simplemente no puede pasar y se van quedando así como... y se van reventando. Lo más complicado es que cuando se empiezan a reventar esos alveolos pulmonares, pues el paciente tiene mayor problema. Bueno, entonces tenemos aquí que hay medicación homeopática maravillosa. y aquí tenemos a uno de los reyes de esta película que se llama Antimonium Tartaricum, que es el sulfato negro de Antimonium. Aquí tenemos una imagen. Y lo que es la vida. Ese sulfato negro de Antimonium es lo que le produce a los mineros que trabajan en minas de carbón, casi en todas las minas, pero sobre todo en las de carbón, que también ellos tengan enfisema. ¿A qué gente le da enfisema? Pues a los que fuman mucho, obviamente. Pero también a las personas que cocinan con leña toda su vida. Obviamente están respirando humo y humo todos los días. Es como si fumaran una o dos cojetillas al día. No debe usted cocinar con leña más que de vez en cuando. Alguna parrilladita ahí cada mes, etc. Entonces, eso les afecta mucho. Pero también a los mineros. Ese polvito del carbón se metía y les inflamaba la entradita de los alveolos. Y entonces hay homeopatía. Ese polvo negro de antimonio se prepara homeopáticamente y es exactamente el antídoto. Es como si te hubiera el antídoto de ese veneno porque ese polvillo al final de cuentas al respirarlo es un veneno para cualquier persona. Y ¡oh maravilla! El paciente empezaba a respirar mejor. Tenemos otros medicamentos como la trocera que también es una planta maravillosa para esto. Y otra que viene del mar. La esponja de mar. La esponja. Es como se hace una esponja y baja la esponja. Es un ser vivo. Hace un animal en forma de esponja. Que sube y baja. ¿Ok? Bueno. Pues esa esponja también es al tomarla el paciente que tiene. Hay que buscar bien todos los síntomas del paciente y chequear cuál es su mejor su esquema de tratamiento. Puede ser antimonio en tartálico, más grosera, más esponja. Pero pueden ser algunos otros medicamentos más. Entonces, usted le combina esos más le puede combinar a ese paciente obviamente no se le puede poner oxígeno en cámara hiperbárica porque va a reventar todos los alveolos pulmonares. Pero si le ponemos poner sueros ozonificados y qué maravilla el paciente se empieza a sentir mucho mejor. Y si el suero ozonificado le ponemos también otro suero con vitamina C intravenosa todavía el paciente mejora más. y si le damos medicación herbolaria aquí vamos a tener dos imágenes primero otro que yo conocí hace 40 años una plantita que se da en las faldas de los volcanes aquí de México que se llama gordolobo que es un es una planta silvestre pero que es maravillosamente buena para los pulmones y tenemos esta otra que sea la película que se llama pulmonaria si vemos la imagen de la pulmonaria Dios no se equivoca es si usted está viendo las trabéculas de un pulmón con todas sus ramificaciones así es un pulmón por dentro y simplemente esta planta tiene esa forma de pulmón porque le pusieron pulmonaria combinando pulmonaria gordolobo sauco etc con los homeopáticos con dieta con sueros ozonificados se puede quitar el emfisema aunque usted no lo crea yo al principio se soy sincero uno piensa chingada me dijeron que eso no se quita yo empecé a probar ya con la medicina homeopática y vi que ay Dios mejoraba mucho y si ponía esto más esto más esto mejoraba mucho más y que hacemos que en todos tres meses de tratamiento el paciente con el emfisema pues se le quita el emfisema hasta aquí esta cápsula de salud integral la estabilidad de los pacientes depende no únicamente de la salud física la inclusión de tratamientos complementarios es la unión de la medicina convencional y la medicina alternativa con más de 30 años de experiencia y más de 20 terapias como acupuntura quiropraxia cama hiperbárica yo sonoterapia el doctor y teras te ayuda a recuperar tu salud para mayores informes comunícate al 981 15 491 12 o 981 12 0 47 15 la alimentación es la clave de una buena salud aprende a comer más saludable con la guía nutricional antiinflamatoria del doctor y teras es completamente gratis si quieres conocerla envíe un mail a pues amigos en un segmento más aquí de salud integral muchas gracias por estar con nosotros y bueno es un a veces una se puede decir que la felicidad viene muchas veces la mayor parte de las veces del deber cumplido de cuando algo que quieres hacer y lo haces bien y tiene un resultado benéfico para alguien creo que esa es la verdadera felicidad porque puede haber momentos alegres puede haber momentos de tristeza pero también o sea hay alegrías que son efímeras ya sea porque estás en el cumpleaños del hijo del nieto de la esposa o porque estás en un parque de diversiones que son momentos alegres pero realmente la felicidad consiste precisamente en que alguien esté mejor por algo que tú hiciste y a veces uno se siente feliz porque hay pacientes que llegan muy mal y bendito Dios conforme pasan los días van sintiéndose mejor y bendito Dios podemos gracias a la ayuda de nuestro padre y a lo que uno ha aprendido y ha tratado de hacerlo con gusto más que nada con eso con gusto hay resultados positivos en los pacientes y este es el caso de nuestro amigo Tarsilo Díaz Huicap que te tenemos por acá muy buenos buenas tardes o nos vean tardes noches días y aquí ya la tarde ya son las dos y pico usted vino un poquito mal verdad vino mal de su piel bien fregado vine tengo cinco semanas que me está atendiendo este doctor y yo voy viendo más mejores de mí esta rodilla está bien fregadito ¿mecía yo mi pie para poder caminar? se mecía aquí tenemos unas imágenes que grabamos previamente de cómo él esto ya no lo grabamos cuando llegó porque no lo hacemos pero él aceptó hacer el movimiento que tenía que hacer para poder caminar porque la rodilla le dolía bastante ya no me ayudaba ya no me ayudaba ya mi rodilla cuando yo llegué acá no me ayudaba por eso más me trajo mi mujer porque a mí mi mujer me trajo claro ella vio por ahí un programa creo igual en el programa de la tele de la tele ahí fue donde vio tu esposa y casi jalado lo trajo para acá arrastrado mi chico arrastrado no ya vienes solito ahora ya vengo solito pero porque ya medio camino ya caminas bien bien a razón como viene no sí y aquí tenemos la imagen de ya cómo camina ahorita don Tarcilo que ya tiene pasos ya se puede decir hasta el zapato ya cambió hasta el zapato ya cambió porque ya se me había desgastado un lado donde caminaba yo como que me daba choco sí de los tacones se desgastó ya sí allá en maya aquí decimos caminas como como chimbapato con el caminar del pato que se va así de heladito igual hay una señora que viene desde el chacal que me dice camino como chimbapato el maya es una palabra simba 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 es caminar exacto como caminar como pato porque se te va de heladito el pato que sabe cómo le dice que sabe cómo lo hace ¿verdad? bueno el caso es de que bueno de un Tarcilo uno piensa hacerle la rodilla todo lo que tienes rodilla ese es un mal pero no hay que revisar el paciente de arriba abajo hay que valorar toda su columna desde sus cervicales dorsales lumbares sacra cómo está la sacroiliaca la articulación cómo está la articulación del fémur con la pelvis y nos dimos cuenta que estaba mal todo entonces por eso es que estaba mal la rodilla sí estaba mal pero tenía un problema bastante más serio más arriba entonces lo que hicimos fue darle un chequeo aquí tenemos una placa de cómo se puede ver cuando hay una 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 cadera una pelvis que está desnivelada que está más alta una que otra y obviamente ese desnivel empieza a afectar puede ser el desnivel desde toda la columna afecta la pelvis y la pelvis afecta la rodilla y la afecta tanto que la desnivela y hace que que todo que el cuerpo se vaya cambiando su forma de caminar que era como usted caminaba ¿no? sí, sí caminaba completamente completamente descompuesto exacto ya puede decir exacto y entonces tenemos esto es una rodilla normal pero cuando empieza a haber problemas más arriba de la cadera esto va cambiando va cambiando va cambiando va cambiando hasta que híjole ya empieza a caminar como caminaba aquí don Tarsel ya teniendo fuego ya como se puede decir desgaste el mismo desgaste exacto y lo que hicimos fue simplemente pues tener un ajuste de todo cadera columna pelvis húmero fémur todos todo general general hicimos todo le dimos medicación le dimos un gel una pomadita ¿no? pomadita de gel el nombre de gel el gel le pones allá y le inyectamos sus rodillas porque hacía ya tanto tiempo que la tenía mal la cadera había afectado mucho sus rodillas y ahorita como ya me dijiste que ya ya lo vimos camina como soldadito ¿no? era así a razón como venía yo ay Dios ya pues sabes que pasó con mi mujer es que ella está acostumbrada a verme como camino porque yo soy de caminar cuando salgo con ella cuando voy a pasear en Mérida porque ella le enseñaba los caminos de Mérida porque yo viéndolo bien doctor soy más yucateco que campechano nada más que yo crecí aquí en Campo sí todos somos yucatecos a final de cuentas entre comillas porque somos de la península yucatán de la península es la división es la división pero bueno la creciste más bien en Campeche Campechito lo que nos ven fue a otro lado no tiene usted idea que bonito es este lugar es un lugar precioso toda la península toda la península y bueno te agradezco mucho tu pues tu tiempo que hayas venido por acá igualmente doctor igualmente por usted que hizo mis tratamientos para que yo mejore de mi salud de mi salud le falta un poquito más porque ya le estamos inyectando una vez por semana y ya después será cada 15 días después cada mes hasta que ya lo demos de alta y bendito Dios pues ya seguirá caminando viendo un tarseo primeramente Dios como le dije ayer ¿no? primeramente Dios primeramente el señor bueno nos vamos y regresamos con más aquí en Salud Integral la estabilidad de los pacientes depende no únicamente de la salud física la inclusión de tratamientos complementarios es la unión de la medicina convencional y la medicina alternativa con más de 30 años de experiencia y más de 20 terapias como acupuntura quiropraxia cama hiperbárica yosonoterapia el doctor Giteras te ayuda a recuperar tu salud para mayores informes comunícate al 981 15 491 12 o 981 12 047 15 la alimentación es la clave de una buena salud aprende a comer más saludable con la guía nutricional antiinflamatoria del doctor Giteras es completamente gratis si quieres conocerla envíe un mail a giteras59 arroba gmail punto com guía nutricional en la guía nutricional con la guía nutricional es un saludo con la guía nutricional de la guía nutricional que se puede ver